Iré a un partido con Abe el fin de semana. Sí. Tenía un boleto y me invitó. Genial, querido. Me da gusto. ¿Qué están viendo? Lo que quería era deshacerse de mí. Hal, apaga eso. ¿Quieres? ¿Hal? Ay, por Dios. No puedo creer lo bonito que bailas. Hal, eres un gran bojo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!